Un lenguaje que dignifica a los jóvenes. El grafite me dignifica total porque cuando estoy pintando algo, expreso lo que siento y siento una sensación enorme porque estoy sacando todo lo que tengo. Una voz que pinta la ciudad. La apropiación es como nuestro objetivo principal en esta empresa de pintar el barrio, de generar cultura, de generar arte. Por el derecho a la libertad de expresión. En sentido contrario. Sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.